Bueno aquí continuamos y aquí hoy que vamos a hacer? Pues aquí vamos a vacunar estos pollitos. Ah bueno, esta es la granja? Esta es la granja. Que bonitos están ya. Que chulo están los pollos. Si. Pero aquí tenemos los pollos. Deberíamos de... Deberíamos de... Ah, eso si fuera buena idea. Y los apartando. Por eso se los agarra más. Julián. Así que tienen que... Tienen que aquí en un guacal échenos. Se les salen. Se salen. Son grandes pollos ya. Y como se vacuna eso? En el ojo? De veras. Los grandes primero y después los chiles. En el ojo y con la jeringa. Ay que mente. No, no. Quiero ver. Allá pasó uno. Mira a mí. Cierra la puerta. Ya la ha roto. No hombre. Es que tiene que... Ah, es que allí le está echando. Se revuelven esos dos. Igualmente revuelve esto. Sí, es que esto tiene que revolver pero... No se le puede... No se le puede... No se le puede... No se le puede. No se le puede. No se le puede... Hay las musuleras de camaraderia. Hay un trocar alborado. Oiga pues... Ahí es. Por ahí va, por ahí va. ¿Quién decía que le iba a meter la jeringa en el ojo? Yo decía que con la jeringa le iba a meter el ojo. ¿No le vas a echar al otro? Sí. Es que tiene que embrocarlo ahí así. Sí, meterse en la punta. Por ahí va. ¿Cómo se llama esa vacuna? Sí, es que no sólo eso le previene que no les de soco, que no les de choquera. Porque a veces se pone todo feita, todo choco. Es que a don Ramón ya le gustó. ¿Después lo vas a volver a meter al otro? Vaya. A ver, no le va a echar con aire. No, no lo va a bajar. Si comenzar, lo voy a hacer volver. ¿Dónde clipe el poñeto? ¿Dónde clipe el poñeto? ¿Dónde clipe el poñeto? ¿Dónde clipe? ¿Dónde clipe? ¿Dónde clipe? ¡Qué calor! Por eso decía yo que ya va a estar buena. ¿Quién quiere un en el ojito? Ajá. Ajá, de plano. ¿Para que crezca? Para que le crezcan los ojos. Para que no se les este... ¿Qué para la vista es? Sí. ¿Qué es la pancita de la bolga este pollo? ¿Qué pasa chiquita? ¿Y ya? No se a lo menos que vas a hacer polga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para mi cumpleaños, ya casi va a ser cuando va a ser? el 20 de mayo 20 de mayo ay dios la doctora mucha gente mueren los pollitos tiene que salir es que no le metes a la puta no en mi el aire agarró ahí está el pollito ahí está el pollito es que ahí es donde le metes aire este vengan vengan es que esos son de los ya otros es que los dejo después de último porque tienen mejor agarrado esos todos los blancos y esos los dos ojos no en uno haja un pupusito le jarde le jarde quizás si porque me tiró un voladito un pupusito Ese está bonito Lo compré pero ya tiene 5 días de los comprados Estamos haciendo una crianza de pollitos Si primeramente Dios se logra enfiarla Porque a veces hay bastante epidemia A veces hay unos que no sobreviven Sonido por el pueblo yo decía que una en cada ojo le caía a mi me dijeron que es una por ojo es muy dosis la fuerte es muy dosis la fuerte así es corrección es muy fuerte la dosis es muy dosis la fuerte es muy dosis la fuerte si es dosis es muy dosis la fuerte es muy dosis la fuerte se lo fue al chiquito es que me ha salido uno braya no hijo me los está preciando y cutuco pedazos jaldor y con 10 también de estos extracto de estos y esos son siempre comprados vaya si compre esos otros pero estos son de color y esos no se morirán bien a comer se van a morir muertos terminan muertos terminan eche la patilla mira periquito ave periquito pero esto les previene si como esa ah de la muerte va así como los dejamos nosotros porque los otros los gusanos nos comen cualquier enfermedad les previene cualquier enfermedad tanto que nos cuidamos para los gusanos ajá tanto que nos cuidamos para los gusanos ya 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 estuvo todo va entonces noemía ahí los avisa ya para cuando estén en deporte pero ver dentro de unos tres meses tres meses si por ahí si no menos menos tiene que ser como unas cinco o seis semanas ajá por ahí si mamá mía pasamos a otro camerino vamos a otro camerino a otro camerino aquí los espero ya vamos a estar por ahí si si y si nos ponemos a brincar ah este ya es tan grande ah pues ya podemos empezar muchas ah alí tenia el agua ponemos uno o dos ponemos uno o dos ponemos uno o dos ponemos uno o dos metense pues para que sean grandes ustedes también mmm ah 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 este es el baño que estaba haciendo noemí este es el baño que estaba haciendo noemí ahí está ya está habitable ya ya está en uso ya si si y hoy y hoy para es el gallo no a este le vamos a echar a todos ven vayela este de que se conoce jajaja jajaja vamos a meter mejor yo es el vigilante ah pero decía yo que era mejor de aquí fíjense ah 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 No, 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 no. Váyanse, mi coto. Esto no va a estar muy costoso para agarrarla. Ahora vamos a hacer tamales. Si no, otra vez que agarramos por acá vamos a hacer tamales. Ajá, eso no hemos hecho tamales de gallina. No, tamales no para agarrar. Salud. Ay, salud mamá. El sapo no ha agarrado. Agarren al sapo. Ahí. Este ya oscuro. No, el sapo no. No, nadie lo va a agarrar. El cuerpo no tiene, pero cresta, sí. Es el que más cuida la holga. Ah, pues sí. ¿Como que le acuerda cosas? Sí. Ese es el que más cuida la holga. Bájalo, por el fuerte, bájalo. Y el gallo, mire. Y el fuerte. Bueno, así hemos terminado la vacunada. La campaña de vacunación. Usted me quitó la boca de la palabra. Sí, esta es la campaña de vacunación avicular. 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 Ay. Ay, Vietnam. Ya. Después ya cuando lleguen a dormir nos vamos a... ¿Y esta negra aquí? Ya, ay no, esta negra no. Con cuidado porque creo que es lo que está poniendo. Mi hijo, una gallina, no, 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 no. Ay, se lo ponen. La negra de mi madre. Bueno, Brian, ya estuvieron, ven. Vamos a hacer comidas. Bueno, estuvo la campaña pues. ¡Abramos! ¿Estás? ¿Estás conmigo? ¡Zah, irá! ¿Estás conmigo? 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 Ahí tengo mi tierrito ya, miren. Ahí está. Nosotros. Nos llevamos a media, pero hemos quedado pues ya está terminado el servicio. Ya está todo el animal encerrado. ¡Vámonos! 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 Así que, muchachos, les agradezco mucho. Bueno, ha sido un gustazo. Hemos compartido. Hemos ido a traer la leña. Hemos compartido ahí con todos. Espero, espero y a invitarlos seguidos porque mejor ayudan a la leña. Así es. Para que los veamos el sitio. Ah, bueno. Pues por eso hacía yo. Bueno, les decimos a los amigos suscriptores que es un gustazo. Pues compartir con ellos y ellos con nosotros. Y, pues, decirles que siempre comenten y siempre estén pendientes de nuestra serie. Ah, sí. De las muñecas. Y, pues, decirles pues que, este, de esta forma hoy hemos compartido esta bonita serie. Y, les agradecemos pues y les decimos, muchachos, no, verdad, este, nos despedimos de un solo, sino hasta la próxima serie. ¡Gracias! ¡Gracias!